El Señor Es tan bueno estar en las manos de mi Señor Es tan bueno estar en las manos de mi Señor Hace 18 años que estamos en este lugar, serviendo al Señor. Somos italianos, emigramos para Uruguay. Tenemos ocho hijos, son tres mujeres y cinco varones que con la gloria de Dios ya tres de ellos son oficiales del Ejército de Salvación y el resto están trabajando en la obra del Señor, tanto en música, con el grupo de jóvenes, tiempo de alabanza, se encarga el resto de nuestra familia, o sea de nuestros hijos. La música siempre ha sido parte de mi vida y es parte de nuestra familia y cuando empezaron nuestros hijos, nacieron, y quiero decirles que antes que ellos aprendieran a leer y a escribir ellos les estuvimos enseñando música y gracias a Dios todos tocan un instrumento, dos, tres, según y todos le alaban al Señor. Estamos sirviendo al Señor en este lugar, el Templo de Queen de lo cual hay muchas actividades, tenemos Senior Citizen de mañana, tenemos programa de arte, arte graf, diferentes artes, tenemos programa de música, tenemos reunión de damas, caballeros, jóvenes, niños, food pantry, pero también tenemos palabra de Dios para la gente que viene. Hay mucha necesidad en la comunidad, hay gente humilde, hay gente que viene a buscar comida, que viene a buscar ropa y tratamos de ayudarla lo más que se puede, pero lo primero, como estábamos hablando, es darle la palabra al Señor, decirle que fuera del Señor no hay nada y este mundo no nos ofrece nada. El domingo, gran, gran culto evangelístico y de santidad, reunión de en grande que todos, todos se llegan, los hermanos que se llegan de cerca y también de lejos. El oficial no puede hacer todas las cosas, pero hay personas en la cocina maravillosas que ayudan en la cocina, otras personas que ayudan a limpiar, otras personas que nos ayudan con preparación de regalos, con preparación de la limpieza mismamente de la iglesia, muchas cosas. Y ellos vienen y se gozan, disfrutan con nosotros y son parte del Cuerpo de Cristo muchos de ellos ahora. Cada día hay que estar chequeando el Lotus Now, hay que estar chequeando la computadora. Aparte de trabajar para la gente, hay que trabajar la parte de la oficina también porque es muy importante que trabajen las dos paralelas. Las cualidades de un líder bueno es, número uno, el corazón a Dios y la mano extendida al prójimo. El don de servir, salvados para servir. Si no tiene el don, la cualidad de servir, pues es un problema. Un niñito hizo un dibujo y puso en ese dibujo la comunidad con el ejército de salvación y puso gente parada bien, bien alegre y sin el ejército, gente caída, caída con hambre y con problemas. Y la comunidad, alabado sea su nombre, el Señor, está enfatizada y nosotros somos parte de esta comunidad y toda la comunidad lo sabe y no conoce. Y como dijo William Wood, ¿de qué sirve si nosotros vestimos a la persona? Le damos de comer y le calentamos los pies, pero esa persona no la encontramos en el cielo, hemos perdido todo. Así que la palabra de Dios, el pan espiritual va primero. Estamos muy contentos, muy alegres de poder servir al Señor y para nosotros es un gozo grande. Gracias por ver el video.